3 mejores chanclas para verano hombre Las adidas Adilete Aqua son unas zapatillas unisex de diseño atemporal, perfectas para cualquier ocasión. Su suela de caucho ofrece una excelente tracción, mientras que su tejido transpirable mantiene los pies frescos y secos. Son cómodas y bonitas, hice caso a los comentarios y pedí una talla más. Me quedan bien. Llegó sin caja y con una percha. El número de la talla en la parte de la suela está borrado o no aparece pero por lo demás perfecto. Las chanclas Pumad y BK Tuve 2 Lite son unas chanclas unisex ligeras y cómodas, perfectas para usar en cualquier momento del día. Su diseño sencillo y atemporal las hace perfectas tanto para hombres como para mujeres, mientras que su suela de goma proporciona un agarre seguro en todas. La primera compra que hice de este producto en Amazon fue con un vendedor externo, pero no me las enviaron. Luego hice esta compra con Amazon como vendedor y todo salió bien. Acerca del producto. Cross. La talla va perfectamente al pie sin necesidad de pedir una más, sin embargo si eres de pie grueso recomendaría una talla más. Material resistente y buen diseño. Parece un producto genuino Puma por su empaque, serigrafía y etiquetado. Precio calidad adecuada, he pagado 12 euros. Flexibilidad adecuada. Cons. No son tan cómodas como esperaba pero tampoco son incómodas, si esperan la comodidad de unas crocs estas no llegan a ese nivel de confort. Al abrirlo la goma expele un olor fuerte, para los que tienen bebés gateadores recomiendo chequear que la goma no sea tóxica, o no dejarlas al alcance de los babies bebé, por si si le echan un mordisco. En general, recomiendo este producto. Los zapatos de baño perfectos para una temporada en la piscina. Estas chanclas y sandalias de piscina son cómodas y prácticas, y se adaptan a todos los pies. No te quedes sin ellas. Las pedí porque por una fractura necesitaba llevar el pie protegido, sujeto pero sin presión y con cierta amortiguación, así como facilitar el calzado. He acertado plenamente y a partir de ahora creo que las voy a buscar siempre. En cuanto al tamaño he cogido el número que suelo utilizar y va perfecto. Estéticamente también me convencen. Las zapatillas cumplen todas las expectativas que se le pueden exigir a un calzado ortopédico, son cómodas, se ajustan bien al pie y amortiguan los impactos. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.